Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky dice que Rusia prepara un golpe decisivo en su ofensiva energética contra Europa. Rusia acusa a Ucrania de haber intentado arremeter con drones la central nuclear de Saporilla. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ucraniano Zelensky ha advertido de que Rusia está preparando un golpe decisivo en la ofensiva energética en la que ha suspendido sus envíos de gas a través del gasoducto. Rusia estos días intenta incrementar aún más la presión energética sobre Europa. El envío de gas a través del Nord Stream se ha paralizado completamente. Ha apuntado Zelensky en su video mensaje diario en referencia a la suspensión indefinida de la infraestructura efectuada por Moscú el sábado. Rusia quiere destruir la vida normal de todos los europeos en todos los países de nuestro continente con el objetivo de debilitar e intimidar a los países europeos, ha argumentado. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado este domingo a Ucrania de haber intentado arremeter la víspera con ocho drones del territorio de la central nuclear ucraniana de Saporilla, controlada por las fuerzas rusas desde principios de marzo, pese a la presencia de representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica. En la planta nuclear de Saporilla, el régimen de Kyu, continúa las provocaciones a fin de crear una advertencia de un desastre causado por el hombre, ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Fuga de aceite. El presidente del gigante gasista ruso, Alexei Miller, asegura que las sanciones impuestas por la comunidad internacional como represalia por la invasión de Ucrania dificultan las tareas de reparación que corresponderían a la firma alemana Siemens. El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Linder, se refirió a las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia. El seguro marítimo para las exportaciones rusas de petróleo puede seguir siendo proporcionado, pero con la condición de que el petróleo y los productos petrolíferos rusos se compren por debajo de un determinado precio. Así queremos limitar los ingresos de Rusia y reducir el daño económico para nuestras sociedades. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Europa fije su propio límite a los precios del gas de Rusia. Creo firmemente que ha llegado el momento de limitar los precios del gas ruso por gasoducto hacia Europa. Se trata de medidas a corto plazo y por supuesto hablaremos a medio plazo de cambiar la estructura del mercado eléctrico, es decir, de desvincular los precios del gas del precio general de la electricidad. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que los países que apoyen esa iniciativa dejarán de recibir petróleo ruso. Algo que ratificó el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente del país, Dmitry Mediedev, quien afirmó que no habrá gas ruso en Europa si los 27 ponen un tope al precio del combustible. El G7 quiere formar una amplia coalición internacional para imponer un tope al precio del petróleo ruso. El objetivo expuesto por los ministros de economía de los siete países más industrializados es privar a Rusia de parte de sus ingresos energéticos, ingresos que Moscú utiliza en buena medida para financiar su invasión de Ucrania. La presión sobre Rusia se ejerce de forma directa e indirecta, como explica el ministro de economía alemán. Los que transportan petróleo ruso o productos derivados del petróleo por vía marítima ya no pueden contar con un seguro de buques de la Unión Europea. Eso limita los ingresos de Rusia por las ventas a terceros países, dice. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha celebrado la decisión del G7, señalando que es un paso crucial, que no solo privará de ingresos a Putin para financiar su brutal guerra, sino que también reducirá la presión sobre los precios globales de la energía. Lo cierto es que los altos precios de los combustibles han colocado contra las cuerdas a los consumidores occidentales, impulsando al mismo tiempo los ingresos de Rusia. El expresidente ruso, Dmitry Mezvedev, ha advertido que no habrá gas ruso en Europa si los 27 ponen un tope al precio de su petróleo. Una nueva medida en contra de Moscú. Los ministros de Finanzas del G7 llegaron a un acuerdo para imponer un tope a los precios del petróleo ruso y sus derivados. La medida solamente permitirá el traslado del petróleo si es vendida a un precio igual o menor al fijado por la coalición. Los ministros del bloque, conformado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Italia y Japón, confirmaron el objetivo de la decisión. Queremos limitar los ingresos de Rusia y al mismo tiempo reducir el daño económico a nuestras sociedades. Este tope de precio en las exportaciones de petróleo ruso están diseñados para reducir los ingresos de Putin, para cerrar una importante fuente de financiación para esta guerra de agresión. Al mismo tiempo, queremos contener los aumentos en los precios mundiales de la energía para minimizar la inflación a nivel mundial. El G7 asegura que buscará formar una coalición más amplia con otros países que se sumen a la iniciativa. El Kremlin, por su parte, advirtió que suspendería los envíos de crudo a los países que se adhieran a este tope, lo que, según ellos, conduciría a una desestabilización del mercado mundial. El viceprimer ministro Alexander Novak declaró de manera inequívoca y clara que aquellos países que se unan al techo de precios no estarían entre los que recibirán petróleo ruso. Simplemente no cooperaremos con ellos sobre el petróleo en tales principios no comerciales. El precio que se establecerá como tope dependerá de aspectos técnicos y aún está por definirse. Sin embargo, algunos responsables del G7 han expresado su escepticismo ante la medida si no se implican otros grandes compradores de petróleo ruso, como lo son China e India, países que han aumentado su consumo desde el inicio de la invasión de Ucrania. Intento por frenar la inflación e impedir que Rusia se beneficie de la crisis energética tras las sanciones por su invasión a Ucrania, los ministros de finanzas del G7 proponen un tope al precio del crudo ruso y piden que una amplia coalición de países adopte esta medida. La propuesta del G7 contempla que Rusia venda su crudo a un precio inferior al del mercado, pero superior al de la producción, de manera que mantenga el incentivo de seguir vendiendo sin cortar suministros. Para que la medida sea efectiva, India y China deberán sumarse a esta alianza. Por su parte, el Kremlin respondió a esta propuesta con que no habrá gas ruso en Europa si los 27 ponen un tope al precio del petróleo. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que hay que entender es que las economías del G7 de por sí están reduciendo todo lo que pueden las importaciones del crudo ruso, así que la estrategia y el objetivo de que esta medida sea efectiva es que las medidas tengan impacto en otros clientes que en el futuro van a seguir comprando el crudo que exporta Rusia. La ventaja que tienen las economías del G7 es el poder y el control que tienen sobre los mercados internacionales, también de crudo, y sobre todo sobre los sistemas financieros. Pero el G7 tiene que ir con cuidado porque si aprietan demasiado a Rusia y Rusia decidiese dejar de exportar una... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.